arrancamos esta receta de buñuelos valencianos o también conocidos como rosquitas fritas de calabaza empezamos con una calabaza puede ser un zapallonco o calabaza cabutia vamos a cortar y llevar a cocinar puede ser hervido o al vapor por otro lado mientras eso se cocina vamos a pesar los secos que es muy importante que los ingredientes se pesen antes y no se hagan a ojo 50 gramos de harina de arroz 50 gramos de almidón de maíz o más conocido como maicena 5 gramos de goma sántica acá yo no le agregue ni sal ni azúcar pero es opcional para mí no fue necesario y una vez que los zapallos ya estén bien cocidos vamos a retirar la cáscara y a pesar 200 gramos después vamos a pisarlo con un pizza papa un tenedor o también pueden utilizar la mini pimer si tienen y una vez que el puré esté tibio y no caliente es muy importante recién ahí tiran la levadura seca que también pueden usar levadura fresca para eso deben triplicar las cantidades que se les deja en la descripción después vamos a unir ambas preparaciones los secos junto al puré y vamos a mezclar muy muy bien hasta que no queden restos de ingredientes secos una vez que esté así lo vamos a dejar reposar en un lugar cálido lo posible hasta que duplique su tamaño más o menos una hora debe estar tapado pues en con film o con alguna alguna tela una vez que esté así más grande vamos a poner a calentar aceite para freírlos después con las manos bien mojadas vamos a empezar a armar las rosquitas recomiendo que no sean tan grandes para evitar que queden crudas en el centro si quieren le hacen un agujerito en el medio o si quieren simplemente con una bolita también queda genial una vez que el aceite esté caliente pero no demasiado caliente como un punto intermedio vamos a llevarlo a freír hasta que esté dorados de ambos lados si quieren se pueden ayudar con el mango de una cuchara o algún palito de madera en el centro para que no se le cierre el agujerito una vez que está cocido lo llevamos a unas galletas para que termine de absorber todo el aceite y es muy importante esperar a que las roquitas estén frías para comerlas porque si no va a parecer que están crudas por dentro se les digo porque a mí me pasó después de un par de intentos hasta que le agarre la mano le pueden poner azúcar glas canela chocolate lo que más les guste por arriba y así es como les queda estas roquitas increíbles súper súper ricas